Calla si te pregunto por mi vida Diles que solo somos buenos amigos El amor de los dos es un secreto Eso a mi nadie me lo puede impedir Me quieres, te quiero, tendrás mi cariño Me adoras, te adoro, serás mi amorcito Me quieres, te quiero, tendrás mi cariño Me adoras, te adoro, serás mi amorcito Pero eso sí, solo en secretito Pero eso sí, solo en secretito Pero eso sí, solo en secretito Pero eso sí, en secreto no más Y el saludo Para el sonido Ángelito Pachanguero De Carlos Ángeles Pero con rindo y sabor Pero eso sí, solo en secretito Pero eso sí, solo en secretito Pero eso sí, en secreto no más Pero eso sí, solo el secretito Pero eso sí, solo el secretito Pero eso sí, solo el secretito Pero eso sí, el secreto no más Y gozado César Ubicidades de líder ¡Epa! Siento que te has metido aquí en mi pecho Eso nadie me lo puede prohibir Tan solo con mirarte me dan celos Estás comprometida, lo debes presentir Me quieres, te quiero Tendrás mi cariño Me adoras, te adoro Serás mi amorcito Me quieres, te quiero Tendrás mi cariño Me adoras, te adoro Serás mi amorcito ¡Y escúchalo! ¡Vicente Doroteo! Y el sonido Nuevo México Pero eso sí, solo el secretito Pero eso sí, solo el secretito Pero eso sí, solo el secretito Pero eso sí, el secreto no más Pero eso sí, solo el secretito Pero eso sí, solo el secretito Pero eso sí, solo el secretito Pero eso sí, el secreto no más Pero eso sí, solo es secretito Pero eso sí, es secreto nomás Pero eso sí, solo es secretito Pero eso sí, solo el secretito Gracias por ver el video